... Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y le recordamos la pregunta a todos ustedes este día tan especial, el día de la hispanidad, el día donde España descubre un nuevo mundo para Occidente y para toda la globalidad que es América. La pregunta es, ¿el descubrimiento de América fue un genocidio o la mayor gesta que ha conocido la historia? Pues si ustedes creen que fue un genocidio lo que hicieron los españoles en América, llamen al 905-8081-40, si ustedes creen que fue la mayor gesta que ha conocido el hombre, pues llamen al 905-8081-41, ahí van los resultados y ya va ganando, amigos, pues lógicamente una gesta. Estaba yo ya pensando de que estábamos rodeados de resentidos sociales que votaban diciendo que había sido un genocidio. Vamos a continuar, amigos, porque nos queda muy poco tiempo y muchas cosas muy importantes que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de todos los elementos que está utilizando el señor Sánchez para controlar estas elecciones. Ya se habló que hubo, pudo haber un posible fraude electoral o irregularidades electorales el 28 de abril, pero en este caso, amigos, parece que puede pasar lo mismo. La clave de todo esto, pues ya lo dijimos, en el voto por correo, también lo dijimos, en el control de correo, donde puso un amiguete, una mano derecha, la mano que mece la cuna en la empresa de correos, que es la que controla ahora mismo el voto por correo, que ya no es la Guardia Civil y ya no llega por valija diplomática. También tenemos que hablar, amigos, de cómo el señor Sánchez controla el INE y cómo controla el CIS. Son elementos muy importantes para que ese puñado de votos que va a ser decisivo a la hora de llevar un diputado hacia un lado para otro, pues Pedro Sánchez se lo pueda decir para él. Para hablar de este tema, pues se ha unido al Grupo del Mundo al Rojo nuestro querido amigo Rafael Palacios. Buenas noches, Rafael, y bienvenido de nuevo. Hola, buenas noches, Jesús. Rafael Palacios, que es el presidente de la asociación, porque ya se ha convertido en asociación Elecciones Transparentes, plataforma, antes era plataforma Elecciones Transparentes y ahora es asociación. Rafael, vamos a hacer un muy rápido resumen de cómo están ahora mismo las cosas desde el punto de vista de que podamos tener unas elecciones transparentes o que podamos tener un posible puchera. Bueno, las últimas noticias son los movimientos en Indra, que es una empresa, como sabéis, mitad pública, en la que el gobierno tiene parte a la hora de seleccionar a los consejeros y, bueno, pues ha habido movimientos en las últimas semanas en el Consejo de Dirección y el PSOE, Pedro Sánchez, han colocado a algunos de sus hombres a controlar Indra y, al mismo tiempo, les ha dado, les ha concedido el recuento de las elecciones sin concurso, porque ha considerado que Scitel, que fue la empresa que hizo el recuento en las últimas europeas, que es cierto que hubo, bueno, bastantes irregularidades, sobre todo en los preparativos y, bueno, pues ahí ya tenemos una sospecha porque al triunvirato que estamos diciendo desde la Asociación de Elecciones Transparentes, Correos, Instituto Nacional de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas, se une Indra, que ya es el cuarteto fantástico para tenerlo todo controlado. Seguramente mucha gente pensará, y de hecho, yo creo que es uno de los aspectos centrales de esta cuestión, que al hilo de las declaraciones de Tezanos, las últimas ya pidiendo el voto para los partidos más grandes, que es una cosa que todo el mundo, bueno, está alucinando, y él se defiende diciendo, no, es que yo como ciudadano, pues tengo derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que yo creo, y esto está dentro de la demanda que hemos presentado, es que estamos en un momento en el cual el hecho en sí, del hecho de las elecciones, del proceso electoral de una democracia, que aparentemente es sólo el meter el voto en la urna, hay otros aspectos aparentemente colaterales que son definitorios y que podrían explicar, a nuestro juicio explican, el por qué Pedro Sánchez se tomó tanto empeño y tanta prisa en colocar a sus afines, no a sus afines, a gente muy allegada a él, en el CIS, con Tezanos, en el Instituto Nacional de Estadística, con Rodríguez Pó, y en Corregos, con su mano derecha, Serrano. Porque ustedes, después del estudio donde han trabajado muchísimas personas, sin cobrar absolutamente nada, que desde aquí hay que darles las gracias por el trabajo que han hecho, lo que verdaderamente han llegado ya a una conclusión muy concreta, que verdaderamente es ese control del voto por correo, que es clave a la hora, luego de que los picos que marcan un diputado hacia un lado o otro, pues vayan hacia un lado o hacia otro, porque muchas veces es cuestión de meter mil votos por correo, en una provincia, cambiarlos, y ya cambia totalmente el resultado. Si desde realización nos colocan los gráficos, la gente lo va a ver mejor. ¿Qué gráfico quieres que te coloquen primero? Mira, el... ¿El análisis de voto por correo? Sí, ese es el mejor. Pues nuestros compañeros, que nos pongan, ahí lo tienes, perfectamente. Aquí le falta una columnita, que es el voto cera. El voto cera son los españoles residentes en el extranjero. Pero vamos a explicar primero lo que tienes ahí. Sí, 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 pero es que es muy importante, porque yo por lo menos, no sé tú, pero yo creía que todo iba al mismo saco, pero están diferenciados desde el punto de vista de las estadísticas, que controla el INE, por cierto, el Instituto Nacional de Estadística, y esto es muy importante, porque el que controla la estadística sabe perfectamente, porque tampoco varían tanto de unas elecciones a otras, cuántos miles de votos pueden hacer cambiar ese último escaño en cada circunscripción, que como ya sabemos, es como la pedrea, por decirlo. Es ese que sobra y en el que concurren todos a ver quién gana, ¿vale? Y bueno, se sabe, y ahora veremos algunas estadísticas, que ese último escaño puede bailar por 2.000, incluso por cientos de votos. Entonces, lo que hemos visto con este gráfico es que el censo electoral en España solo ha variado un millón y pico de personas desde el año 2000 a el presente. Lo vemos en el año 2000, 33 millones, 36 mil, y en el 2019 eran 34 millones 799 mil, Bueno, 1.600.000. Lo curioso es que el voto por correo ha aumentado desde el 2% en el año 2000 al 5,13% e incluso el 6% en las elecciones del 2016. Estás hablando de triplicar, ¿vale? Que es una cantidad muy grande, teniendo en cuenta que solo hay un millón de personas más. O sea, hemos pasado de 480.000 personas a casi 1.400.000, es un millón casi más. Esto es muy extraño, porque claro, si estamos hablando de que el censo, los hipotéticos votantes solo han modificado un millón, que se modifique para arriba un millón, ¿qué pasa? Que todos los nuevos electores están votando por correo, pero es que si vemos el voto de los electores, que desgraciadamente no aparece en el gráfico, entonces ya la cosa es para que lo comentemos y empecemos a sospechar. Porque resulta, bueno, hay que saber que ha habido una inmigración, ¿no?, a partir de la crisis, que supuestamente son gente que no va a votar el PSOE. Tenemos de acuerdo que las personas que se han marchado de España con la crisis... Eso tampoco es una evidencia, ¿no? No, no es una evidencia. Poder votar el voto por correo me parece que ha dado mayoría al PSOE, el voto del extranjero, el voto CEDA en este caso. Bueno, es que esa es la clave, porque lo que hemos descubierto es que en el año 2000 el 27% de los españoles residentes en el extranjero votaron, que es una barbaridad, o sea, de un millón 100.000 que había, votaron 304.000. Y ese porcentaje se ha mantenido en cantidades, bueno, incluso llegó al 31% en el año 2008. Pero, ¿qué pasa? En el año 2008, que es cuando empieza a marcharse masivamente la juventud y, claro, aumenta el número de potenciales votantes, pues llegamos hasta... El año pasado eran 2.100.000 personas potenciales. ¿Qué ha pasado? Que se ha reducido al 5% los que han votado desde el extranjero. Es decir, 118.000, es decir, habiéndose duplicado, se contrae una quinta parte de porcentaje. Aquí hay tomate. Porque, si recuerdan ustedes, se ha dicho, se ha comentado que ha habido muchas dificultades para votar en el extranjero, eso se ha comentado. Entonces, nos han llegado comentarios, porque, claro, estamos en contacto con mucha gente, de que en los consulados, como para poder votar, se te considera que estás viviendo en el extranjero y puedes perder algunos de tus derechos en España, me refiero, pues yo que sé, pues, carne y biblioteca, tema del padrón, pues la gente no está queriendo votar en el extranjero. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde está nuestra sospecha? Bueno, esta sospecha ya se hace totalmente, digamos, certera, cuando nos enteramos que a principios de marzo de este año, el gobierno Sánchez modificó la legislación y hizo una normativa por la cual modificaba la manera como se traía ese voto desde el extranjero, que antes iba por valija diplomática y ahora lo gestiona correos. De manera que la saca, la saca del voto por correo desde España y la saca de los que vienen del extranjero, ahora creemos, porque no estamos completamente seguros, que van al mismo saco, valga la redundancia. Eso quiere decir que, evidentemente, esa gente que no ha podido votar y que ellos saben desde el Instituto Nacional de Estadística que no están votando, pues pueden hacer ese voto fino, que ahora, como vamos a ver en las siguientes estadísticas, pues pueden cambiar el sentido de ese último escaño, que no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de que a lo mejor ahí bailan 30 o 40 escaños. Bueno, en este caso vamos a poner el ejemplo, nuestros compañeros de realización, vamos a poner un ejemplo de la provincia de Castellón. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, en Castellón? Ahí lo tienen todos ustedes, pues con este supuesto control de correos y esta supuesta manipulación. Ahí lo tenemos, Rafael. Bueno, pues vemos que ese último escaño, que se dilucida en este caso entre Unidas Podemos y Vox, pues bailan 6.000, solo es a través de 6.000 votos que lo pierde Vox, mientras que el voto por correo es de 14.000 personas, ¿vale? Ya estamos hablando... Pero hay provincias en las que, por ejemplo, en Huelva, se ha dilucidado por solo 475 votos. Estamos hablando de que Vox perdió ese escaño, también entre Unidas Podemos, de 33.000 a 34.000 votos, o sea, por casi 500. Y bueno, pues en otras provincias como Málaga o Ceuta, se ha dilucidado por 4.000 votos. Que bueno, claro, 4.000 votos. Cuando en Málaga, por ejemplo, han votado por correo 34.000 personas, pues evidentemente es fácil. Señor Vera, ¿qué opina usted de todo esto? No, yo estoy oyendo por muy interesado este asunto, me parece que es un trabajo que no es fácil, ¿no? Porque este les ha debido de llevar tiempo. Pero quisiera ver si realmente han podido llegar a algún tipo de conclusión de esta certera, ¿no? Que dice, pues es que esto no puede ser de otra manera más que de esta, ¿no? O si son... o si de momento estamos en el terreno, digamos, de... Bueno, en el anterior programa comentamos, bueno, pues todas las casualidades que ocurrieron en las elecciones de abril de cómo los resultados de escaños de los seis primeros partidos hacían ecuaciones de unos con otros. Es decir, que la suma de PP y Ciudadanos daba los escaños del PSOE, la suma de Podemos y Vox hacían los de Ciudadanos, o sea, había un algoritmo ahí. Ese ha sido otro aspecto, lo que pasa es que ahora estamos afinando más en este trabajo en el sentido de cómo lo han podido hacer de manera que no se pueda notar. Entonces, claro, cuando usted me pregunta si podemos tener la certeza, a ver, esto no está hecho por amateurs y evidentemente no son tontos, lo que digo es que hay un conocimiento bien claro que da la estadística, la estadística de quién vota. Ahora, el presidente del Instituto Nacional de Estadística sabe perfectamente, por ejemplo, las personas que nunca votan. Sí, claro. Que sabes que hay 20, 25% de personas que no va a votar. Entonces, yo ahora desde aquí lo que le digo a los que nos están viendo es que si alguien tiene un hijo en el extranjero que no le han dejado votar porque le han puesto dificultades, que haga un intento cuando vaya a votar a ver qué pasa. Porque como va listado por orden alfabético, puede mirar ahí en el listado a ver si le pone como que ha votado. Y ahí... Ya que te tenemos aquí y queríamos que, para que supuestamente, tampoco tenemos pruebas para afirmar que ha habido un luchenazo, es todo supuestamente, para que no se repitan ciertas irregularidades como se dieron el 28 de abril, ¿qué medidas podrían tomar los ciudadanos, los apoderados, los interventores y el ciudadano normal también? Bueno, tenemos en la página eleccionestransparentes.wordpress.com tenemos lo que hemos llamado manual del vigilante de las elecciones, en donde hay toda una serie de recomendaciones. La primera de todas, estamos pidiendo ayuda para auditar, para tener todas las actas de todas las provincias y para ello ya tenemos coordinadores en todas las provincias de España, salvo Albacete, Almería, Ávila, Huelva, Huesca, Lérida, Lugo, Melilla, Navarra, Salamanca, Soria, Tenerife, Tereuel y Vizcaya. Una de las cosas que hay que hacer es exigir que se publiquen los resultados electorales en los colegios, como es preceptivo, porque hay muchísimas cosas que son preceptivas y no se están haciendo como se deben. Eso es lo primero. Lo segundo, ahora mismo, con las sospechas que tenemos sobre voto por correo, que no se confíe en el voto por correo, que se vote en persona. A ser posible presencialmente. Claro, hay muchas menos posibilidades de que lo hagan. Y bueno, pues sobre todo hay gente que dice, no, es que como está habiendo fraude electoral no voy a votar. No, justamente lo contrario, porque cuanto más gente vote, más difícil se hace ese fraude. Porque ese fraude, disculpe, ese fraude se basa en las consideraciones que tiene el INE de cuánta gente va a votar. Y entonces, bueno, pues hacen una estimación de lo que suponemos, de cuántos votos hace falta para manipular determinado escaño. Pero si hay una afluencia muy grande de gente que vota, entonces se les puede romper, digamos, la maquinita predictora. Ahora, yo sí, le voy a decir una cosa que a mí hace ya tiempo, alguna persona que estaba involucrada en la política, me dijo que el voto por correo era fácilmente manipulable. Y yo, lo que pasa es que no me explicó, no me dio ninguna explicación, me quedé un poco con ese run run y tal, ¿no? Y siempre era algo que algunos otros también repetían. Bueno, pero lo que no alcanzó, o sea, no sé si nos podría trasladar para que lo vean también los telespectadores, ¿no? O sea, ¿de qué manera se puede manipular el voto por correo? ¿De qué manera se podría manipular con facilidad y que esto, pues, como que no se note? A ver, hasta el año 2016 la Guardia Civil custodiaba el voto por correo. Estamos hablando de un asunto muy grave, porque es una saca y alguien puede meter la mano ahí y meter... Coger de un lado y meter en otro. No, no, o meter en la pasleta que... O meter los que quieres. Claro, pero es que, claro, si Pedro Sánchez, es que hay que, con perdón, hay que tener un poco de sentido común. Si colocas a tu mano derecha al frente de correos, que es un puesto muy extraño, ¿no? Porque tu asesor, pues, le colocas, yo que sé, de consejero, pero si le colocas ahí es porque va a hacer algo. Y es que desde el año 2016, que fue Rajoy el que cambió la legislación, ya no está la Guardia Civil custodiando el voto por correo. Con lo cual... ¿Y ahora quién custodia el voto por correo? Nadie. Yo no lo sé. Yo no lo sé, nos tenemos que fiar. Simplemente los... Las sacas están en correos. Hasta donde sabemos, sí, porque eso se cambió. Ya no está en la Guardia Civil. Lo primero que habría que exigir, pero no nos... O sea, nosotros estamos haciendo esa labor que tendrían que estar haciendo los partidos políticos. Porque a los que les pueden estar robando es a ellos. Claro. Y nosotros estamos haciendo una labor ingrata de levantar un poco la liebre para que la gente se dé cuenta. Pero es que son cosas muy irregulares. ¿Y por qué comienzan a hacer esta investigación? ¿Cuál es la sospecha primero? Bueno, pues porque vimos el resultado de abril y dijimos, esto no se corresponde con lo que la gente está diciendo en la calle. Había la sensación de que Vox iba a arrasar y esto no se corresponde. Básicamente, no nos creemos lo que dicen las encuestas. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, cada vez que hacen una encuesta en una página web, o sea, en El Mundo, en Telecinco, en 20 minutos... Muy rápido que tenemos que conectar con Ecuador. Es que aparecen unos resultados que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo luego, al final, en estos procesos. Disculpad, porque amigos, vamos a conectar directamente con nuestro país hermano Ecuador para que nos informen de lo que está sucediendo. Se están produciendo unos actos, unos movimientos violentos que lo que quieren acabar es con el régimen del señor Moreno, de Lenín Moreno. Ha tenido que cambiar la sede de la capital de Quito a Guayaquil. Y para hablar de este tema, amigos, tenemos al otro lado del teléfono a don Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches, Jesús. Un gusto conversar contigo. Don Alfonso, en estos momentos tan críticos para un país hermano como Ecuador, ¿qué nuevas noticias nos puede traer? ¿Nos puede traer usted noticias tranquilizadoras? ¿O todo lo contrario? Bueno, no, no necesariamente, ¿no? Se hacen esfuerzos para controlar la situación, pero todavía pues la pugna continúa. El antecedente, como ya todos lo conocen, son las medidas económicas adoptadas por el gobierno el 2 de octubre pasado, cuando decidió, por sobre todo, la eliminación de subsidios de las gasolinas y el píxel para financiar el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado quedó con un fuerte déficit, sobre todo después del gran endeudamiento que se produjo en el gobierno anterior. De esta manera, el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno, tuvo que acercarse al Fondo Monetario Internacional para conseguir créditos más baratos o créditos más manejables. El gobierno anterior había conseguido créditos con China y esos a un costo muy alto, lo cual puso en dificultades serias al gobierno de Lenín Moreno. Pero estas medidas económicas, la eliminación del subsidio de las gasolinas, sobre todo, y por supuesto el acercamiento al FMI, son vistos políticamente como cosas negativas. Y el movimiento indígena encabezó una protesta que se opone a todas estas medidas con actos de fuerza, cerrando vías, dirigiéndose todos a Quito y Guayaquil para poder manifestar sus protestas y llegar hasta la mismísima casa de gobierno. No ha ocurrido esto porque la fuerza pública, el ejército y la policía mantienen un control en la ciudad de Quito, pero no pudieron evitar tampoco que se produzcan incidentes y enfrentamientos, sobre todo en los días de la semana anterior, jueves, viernes y también el día lunes y martes ayer. En todo caso, la situación está al momento tranquila, los indígenas permanecen en un teatro al aire libre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde están esperando que el gobierno derogue las medidas, que es su exigencia, para ellos sentarse a dialogar. El gobierno ha llamado a un diálogo. Don Alfonso, disculpe usted, ¿detrás de este movimiento indigenista no hay un tufillo? ¿Al señor Correa y a cambiar esas políticas que han roto, digamos, con Venezuela, están en el eje con Venezuela, a cambiar totalmente? ¿El señor Lini Moreno ha hecho un cambio radical? Sí, de hecho, de hecho, el propio gobierno ha denunciado que el expresidente Correa mantuvo en Venezuela reuniones con aliados, sus gobiernos dirigentes, de sus seguidores, pues, ya no se sabe ahora si existe o no existe el Partido de Alianza País, puesto que unos se fueron con Moreno y otros quedaron con Correa. Ahora se hacen llamar Revolución Ciudadana simplemente. Pero el presidente Moreno denunció que Correa había sostenido una reunión en Venezuela y que está dirigiendo desde allí, pues, todas estas manifestaciones. Y se comprende así por el hecho de que los indígenas han sido, se podría decir, agresivos en sus manifestaciones siempre, pero no han llegado al vandalismo como ocurrió aquí en el Ecuador en días pasados. Porque en un momento dado, infiltrados, según dicen los indígenas, se tomaron negocios, almacenes, y cometieron actos vandálicos que han sido censurados, por supuesto, por la gente, por la gente común, por la gente que quiere trabajar y que en este momento no puede hacerlo por esta razón. También, pues, como resultado de las medidas, se declaró un paro de transportes, que fue el comienzo de los problemas, pero eso se resolvió rápidamente porque el gobierno hizo lo que tenía que hacer, es decir, compensar con la elevación de las tarifas para que puedan cubrir los costos, nuevos costos de los combustibles. También se unió, y esto ya ocurrió el día martes 8, el Frente Unitario de Trabajadores, que es un movimiento obrero que también declaró un paro. Entonces, en este momento tenemos a los indígenas, al Frente Unitario de Trabajadores, y también a estos anónimos que se han mezclado con las manifestaciones populares. También ha sido notorio que los indígenas se han transportado esta vez en camiones, en buses, es decir, con una logística que alguien está financiando. Entonces, de allí es que vienen las acusaciones contra Correa y también contra Maduro, como lo ha hecho el presidente Moreno, llamando sátrapa a Maduro, que dice él, es el que financia todo esto y que mueve la caída del gobierno. Todo esto parece tener una coherencia porque también desde Colombia las FARC han manifestado su apoyo a los manifestantes, a la oposición, al gobierno. Es decir, hay un movimiento de la izquierda, en definitiva, que está tratando de crear este caos para que caiga el gobierno en el Ecuador. El gobierno se mantiene, y se mantiene tranquilo, sereno y en busca del diálogo, pero la situación es difícil, no sabemos qué decisiones pueden tomarse en el transcurso de este día. Porque el gobierno quiere ir al diálogo y los está comunicando, pero le está pidiendo que se acerquen a dialogar, pero los indígenas se resisten. Así está la situación. Don Alfonso, muchísimas gracias por haber conectado en directo con el Mundo al Rojo. Seguiremos a lo largo de la semana hablando con usted para que nos dé la información de nuestro querido país hermano de Ecuador. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente para ti, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego. Y amigos, se nos acabó el tiempo, literalmente, estamos fuera de tiempo. Le tenemos que dar las gracias a nuestros invitados, a el señor Vera, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A el señor Palacio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y el que quiera colaborar con nosotros, que se meta en eleccionestransparente.org. No te preocupes, que te volveremos a invitar para seguir hablando de este tema. Amigos, se nos acabó literalmente el tiempo. Tengo que deciros la encuesta. El resultado de la encuesta, ustedes están a favor de que España, bueno, el descubrimiento de América fue un genocidio, la mayor gesta de la historia. Pues han dicho ustedes un 20% que fue un genocidio y que fue la mayor gesta de la historia de la humanidad. Pues lo han dicho un 80%. Por lo tanto, están ustedes con la verdad histórica. Nos tenemos que despedir a todos ustedes, en primer lugar, deseándoles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a España y que hayan pasado ustedes un feliz programa de la hispanidad aquí, en el Mundo al Rojo. Pues nos despedimos también con este vídeo, amigos, donde les dejamos a ustedes con lo mejor de España. Porque ahora más que nunca hay que estar orgulloso de lo que somos, de ser españoles, que somos una gran nación. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!